El sector de las utilities está cayendo con fuerza en las últimas sesiones. En el caso de Iberdrola, al menos estas han servido para dejarnos claro si es que quedaba alguna duda de dónde está la zona de control por arriba o resistencia. Y es que tras el brusco giro a la baja ya tenemos una directriz bajista con sus tres puntos de tangencia. No hay directriz que valga de ningún tipo si solo tenemos dos puntos de tangencia. Por lo tanto, al menos tenemos claro dónde está la resistencia. En los 6,75, 6,80 euros. Y mientras tanto, lo cierto es que existe la posibilidad de que el precio pueda buscar la importante zona de soporte que presenta en los 6,10, 6,11 euros. De hecho, cualquier acercamiento al soporte mencionado se debería interpretar como una oportunidad para intentarlo de nuevo por el lado largo o alcista.